Tu éxito depende de ti, no de nadie más. No te vayas campeón. Cada mañana cuando te levantes quiero que te pongas a pensar qué es lo más importante que podría hacer en esa mañana tan bonita, tan bajadora que Dios te está ofreciendo. ¿Por qué? Pues si realmente no aprovechamos los momentos cuando realmente tenemos mucho más energía, mucho más motivación, mucho más entusiasmo para hacer las cosas que realmente son importantes para nuestra vida, o sea, cosas que realmente sean productivas, que nos vayan a llevar a otro nivel de vida, de seguro que nunca iremos a hacer las cosas que en verdad son importantes para nuestra vida. Así que la mañana hay que aprovecharla al máximo. La tarde hay que aprovecharla al máximo porque ya a la noche como a las 5, 6 o 7 de la noche ya como que no tenemos la misma energía cuando nos levantamos de la mañana, nos levantamos por la mañana. Así que tú debes aprovechar los momentos cuando te sientes mucho más motivado, mucho más energético, mucho más fantástico, acogedor, etc., etc., para que realmente los aplique para alcanzar las cosas que tanto deseas para tu vida. Porque si te pones a dejar las cosas para la tarde, para la noche, lo más probable es que no tenga energía, no tenga motivación, te sienta triste, te haya dejado tumbar por las noticias negativas de México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, otros países que realmente están sucediendo un montón de cosas diarias, o sea, de accidente, tráfico, etc., o sea, las noticias negativas son las que realmente nos hacen hundir dentro de nosotros mismos y ni cuenta lo estamos. Así que trata de, antes de enfocarte en las noticias, en internet y cosas así, enfócate en tu meta, en tu éxito para que así tenga una vida como Dios manda. Por lo tanto, no tengo más que desearte que mi Padre Dios se van diciendo de que era que te encuentres porque lo demás depende de ti. Siempre adelante, atrás nunca, atrás ni para tomar impulso. Te dan un gran abrazo de aquí de España, de Número Nováez. Hasta la próxima, chao, chao. Siempre positivo, siempre adelante y nunca atrás.